Las grandes empresas transnacionales no sólo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. El golpe es ya escatado en la noche, pero Aliente espera de tener con sí el Chile popular que se había armado con él tres meses antes, el 29 giugno, cuando una revolta militar había puntado hacia la moneda. Espera aún de conseguirlo a bloquear el golpe de Estado, Espera que se siano ancora generali leali. Espera... In Augusto, Pinochet, Ugarte. State sicuri che il presidente rimarrà nel palazzo della moneda per difendere il governo dei lavoratori. State certi che farò rispettare la volontà del popolo. Le forze leali, rispettose del giuramento fatto alle autorità, insieme ai lavoratori, schiacceranno il golpe fascista che minaccia la patria. Ma alle 8.30, Radio Agricoltura, la radio dei latifondisti, manda in onda con orgoglio il proclama della presa di potere da parte dei generali. La proclama no, Santiago, 11 de septiembre de 1973. Las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile declaran, primero, que el señor Presidente de la República debe proceder a la inmediata entrega de su alto cargo a las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile. Segundo, que las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros de Chile al Presidente di rimettere il suo mandato. Sostengono di essere intervenuti per mettere fine al degrado sociale e morale. Intimano ai civili di rimanere chiusi in casa. Firmato Augusto Pinochet Ugarte.